Mirá qué imagen está. A pesar de las nubes, acá estaba diluviando, ya hay personas que se están metiendo en el mar. Esteban Salinas es una de ellas. Esteban, ¿cómo te va? Feliz año. Hola, ¿cómo te va? Feliz año, Mariano, para todos. No, no soy uno de ellos. La diferencia es que ellos son turistas y yo no. Los turistas, a pesar de que haga frío, se van a meter al mar. Claro, vinieron a Mar del Plata. Hace frío, en realidad, porque hay un vientito que viene desde el mar hacia la ciudad y que se hace sentir. En este momento, si quieren, me meto. Si me siento obligado, me meto. Pará, me saco las ojotas para ver cómo está la temperatura del agua, por lo menos. Bueno, muy bien, estás preparado. Si ellos se metieron es porque debe estar bueno. Ya te digo. Sí, siempre listo. Tienen razón. Está muy, muy linda la temperatura del agua. ¿Viste, Mariano, que pasa? Que a veces por ahí hace mucho calor y llegás al mar y medio que te congelás y no te da ganas. Ahora, Esteban, es muy, pero muy difícil que el agua de Mar del Plata esté calentita. Te lo juro. Te doy mi palabra. Mariano, confía en mí. Mirá, ¿cómo está el agua? Bien. Bien, lo dice él, lo digo yo. Mirá, ya te digo. Fíjate, ella está hace rato acá con los piecitos en el agua. ¿Está muy fría el agua o no? El agua no, el agua no está fría. El día sí. Pero afuera no, el agua está buenísima. Está calentita. Gracias. Gracias.